Después de cuatro años de crisis económica en el sector comercial, este diciembre cambió el panorama de Cúcuta. Los venezolanos llegaron en forma masiva a realizar sus compras. Gracias al dólar, las ventas en todos los sectores han superado el 90% con relación al año anterior. Carlos Salazar recorre comercios en la frontera. Carlos, buenas tardes. ¿Qué es lo que compran los venezolanos? ¿Qué tal televidentes en todo el país? En el puente internacional Simón Bolívar, gran movimiento de venezolanos que ha sido hoy la salvación para el comercio de la ciudad de Cúcuta durante el mes de diciembre. Más del 90% aumentaron las ventas gracias a que los venezolanos ahora traen dólares para hacer sus compras de medicamentos, ropa y alimentos. Más de 70.000 venezolanos a diario llegan a Cúcuta con el objetivo de realizar todo tipo de compras gracias a una nueva alternativa como es el dólar. Como se sabe, el Bolívar prácticamente por su precio desapareció de todo tipo de transacciones. En las calles de la ciudad y en las casas de cambio, los dólares son la novedad. Gracias a Dios que el venezolano ya, Bolívar no trae dólares, porque la economía venezolana se está moviendo con pesos colombianos y dólares. Entonces estamos comprando dólares. La moneda que están manejando allá internamente es el dólar. Por eso es que aquí está en Cúcuta, se ha dolarizado prácticamente la ciudad. Las calles y avenidas de la ciudad se ven colmadas de compradores venezolanos que aprovechan su nuevo poder adquisitivo. Sí, aquí hay que comprar el dólar y se cambia el dólar para peso, pero uno compra el dólar para allá, para Venezuela. Para los comerciantes cucuteños, estos últimos días han reivindicado las ventas de todo el año gracias a los venezolanos. Cúcuta se ha levantado, Cúcuta estaba caído y se ha levantado, a pesar del problema que tiene Venezuela, pero Cúcuta se ha levantado gracias al venezolano. Ha venido, ya el venezolano tiene poder adquisitivo, ya tiene cómo comprar y ya viene a comprar aquí a Cúcuta. Con esta reanimación económica de Cúcuta, la tasa de desempleo podría disminuir en un buen porcentaje. Para el Puente de Reyes se espera en la ciudad de Cúcuta más de 80.000 venezolanos a diario. La información desde el Puente Internacional Simón Bolívar, Carlos Salazar, CMI, La Noticia.